Muy buenas a todos señores, el micrófono es el vejito aquí desde el Carpe Diem con Cana aquí a ver qué pasa, qué sucede. Bueno, en verdad todo este tiempo me he estado sacando ahí más bien vídeo a vídeo y se supone que todos los vídeos es como un disco, una maqueta que va a salir ahora. Falta un temita, estará ya a salir casi casi. Y nada, lo que se viene es Locoplaya también, que tenemos muchos temitas con Patricio, con Uge, vamos a sacar ropita ahora con un logotipo súper guapo, así que sin parar. Sí, bueno, lo llevo en mente así de hace bastante tiempo, ya por fin ya nos hemos puesto a ello, ya tenemos montada una página web, vejito.com, Cataplín, y ahí pues bueno, puede estar al acecho de los conciertos, de los temitas, de la ropa, todo el asunto. En verdad es un rollo gráfico, no tiene nombre, es solo una polla y ya puedes llamarlo de la manera, como es tan polisémico, ¿no? Puedes llamarlo de la forma en la que quieras, no tiene nombre. Bueno, eso ya no lo tendría que decir yo, ahí la he puesto, ya lo que se ha hecho con ella no se sabe. ¿Cómo ves tu panorama hoy día, 20 musicales? ¿Estás contento con la evolución de saliendo o no? Pues yo lo que veo es que cada vez hay más diversidad de cosas y que también está llegando un poco más allá, ¿no? Que cada vez se tiene un público muy masivo así, este tipo de música, el rap, trap, no sé qué, como que se ha expandido un poco hacia todos lados. Y está de puta madre que hay un montón de gente, de artistas que estén ahora pudiendo dar conciertos por toda España, por ahí, que la gente vaya, que se vea ahí, no sé, ese rollito entre el público y la gente. Y se ve que es algo que no es de internet, que son números, sino que son pibes que después van, lo escuchan, les gusta y de puta madre. ¿Va a ser alguna gira? ¿Va a tener estos programados en el siguiente? En verdad, gira como tal no, pero si es verdad que casi desde septiembre no hemos parado, en verdad, fin de sí, fin de también por ahí. En veranito vamos a estar en un par de festivales también, en el de Benicassi, en el Rumbo, un par de ellos más por ahí. Después de verano también tenemos conciertitos con Locoplayas por ahí, programados, así que no en stop, por aquí para allá. Sí, la verdad que aprovechando, hombre, de podernos pasear por ahí, claro. Estupendo, Diego, muchísimas gracias por todo. Ah, gracias a ustedes, señores. Besitos.